... Dardo Chiesa, consejero y director del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, estuvo presente en el seminario que desarrolló el instituto en la provincia de Corrientes. A él le consultábamos sobre un tema de actualidad, sobre una novedad para la ganadería en la República Argentina, como lo es la apertura de la cuota 481. Bueno, 481 es una cuota que venimos peleando hace ya más de 4 años, es un contingente de carne engordada a grano, tiene como requisito 100 días de corral, 100 días de alimentación energética. Ya sabíamos que estábamos adentro de la cuota, la publicación de la norma se hizo hace poquitos días, y bueno, viene a convalidar un trabajo de mucho tiempo, tanto del instituto como de la secretaría, como de cancillería, y bueno, finalmente estamos adentro. Es una cuota, no es una cuota país, es una cuota que se decide entre el exportador y el importador. Como te decía, lleva certificaciones de calidad, tipificación distinto que la Hilton, y bueno, es un desafío para la producción argentina. Con respecto al impacto que puede tener la industria frigorífica para el año que viene, ¿va a ser importante o es el comienzo de algo importante solamente? Mirá, yo creo que es una cuota en la que se puede participar, creo que le da un abanico de opciones a la industria frigorífica, porque a diferencia de la Hilton, ya te digo, no necesita que el Ministerio le asigne la cuota, sino que los negocios se hacen de común acuerdo. No son 4 cortes, pueden ser los 17, 18 cortes, no hay ningún problema. Pero bueno, son 48 mil toneladas en las que puede participar Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Uruguay y Argentina. Con lo cual, calculable que Uruguay está exportando 9 mil toneladas de esto, en el corto plazo podrán ser 6, 7 mil toneladas. Nosotros tenemos un problema adicional que es la gran incertidumbre que tenemos con respecto al proceso de embarque. Es un animal que es más costoso hacerlo, lleva 100 días de corral, pero sobre un peso inicial de 350 a 370 kilos, tenés que lograr un animal pesado y engrasado de 470 a 480, que si después no te dan el ROE, no se lo vendés a nadie. Eso en el mercado interno está castigado. Con lo cual, te genera la incertidumbre, ¿no? Hay que ver esto cómo transita y quiénes lo van a hacer. Pienso que al principio lo van a empezar a hacer los filoteros, hay 300 filot que están habilitados y están exportando extrajilto en Europa. Pienso que de ahí van a empezar a salir los primeros embarques. Y bueno, es para ver. Eso necesita que esté 90 o 100 días dentro, digamos, del corral. Es decir, ¿a partir de cuánto se podría hacer la primera carga? 100 días de corral. Empecé a contar que si encerraste ayer, tenés que estar 100 días en corral y certificación de calidad. La certificación de calidad va a marmolado, va a terneza, va a edad. Y hay un concepto de palatabilidad que, bueno, es medio complicado de demostrar, pero también está en el protocolo. ¿Cómo es el tema? ¿Se selecciona después la media res una vez que está en el frigorífico? ¿O ya se puede ver directamente desde la salida del corral si todos esos animales son aptos para cuota? No, no, vos ya encerrás y escribís para cuota. Y ya entrás en un protocolo de seguimiento que lleva pesadas y una serie de pasos de certificación de producción, de verificación de dietas a través del proceso de engorde. O sea, te puede pasar que llegues con 50 animales y te digan que uno o dos después no cumplieron por algún motivo no cumplieron los parámetros de certificación de calidad. Pero todo lleva a pensar que lo que vos encerrás sale. Porque no es un proceso que vos encerrás y los vas a buscar los 100 días. No, no, hay pesadas, hay certificación, hay veterinarios que tienen que certificar las raciones, hay todo un proceso que de alguna manera te lleva a que cuando llegues a frigorífico te quede solamente verificar los parámetros de faena.